Bueno, sí. Nosotros en realidad ya veíamos esto porque estamos en una fecha de transición, cambios de gobiernos, algunos que se van, otros que vienen. Y bueno, hoy a primera hora de la mañana nos han atendido. Como digo, el Estado provincial reconoce, ¿no es cierto?, que hay una deuda con los transportistas. Así que, y viendo de qué manera destrabarnos, ¿cierto?, este conflicto de paro que tenemos en la Ciudad de Resistencia. Bueno, sí. Lo que pasa es que en el subsidio está todo. Hay aumentos salariales, combustible. Todo lo que tenga que ingresar como subsidio hace a la caja de cada una de las empresas, ¿no es cierto? Por tarifa, ni vamos a hablar de tarifa, porque por tarifa, en realidad, hoy la tarifa no ayuda. Como para decir, bueno, vamos a hacer frente a esta situación hasta que la provincia pueda cumplir, digamos, con lo anunciado todo el año, que es el chaco subsidio. O sea, nosotros no estamos exigiendo nada extra al gobierno, únicamente que deposite, ¿no es cierto?, los subsidios correspondientes al plan Chaco subsidio. Y se va a dar circular cuando el empleado reciba su pago, ¿no es cierto? Nosotros comunicamos al gremio de que iba a ser imposible. Así que, bueno, terminamos esta reunión con algunas expectativas, ¿no es cierto?, pero todavía nada confirmado. Así que quedamos en comunicar, estar en contacto, en contacto con el gremio. Las autoridades también se han comunicado con el gremio. Esto, si hay gestión, como digo, también, puede ser que se pueda llegar a destrabar con algún compromiso de parte del gobierno directamente hacia el gremio. Posiblemente se pueda llegar a levantar la medida, pero bueno, eso nosotros no lo tenemos. Todo lo que hace a subsidios es lo que la empresa sí o sí necesita, para hacer frente sueldos, para hacer frente combustible, el 931, proveedores. Entonces, es parte de la caja, no es que el Estado nos está pagando el subsidio para pagar sueldos. Nosotros los fondos que teníamos ya los hemos gastado para combustible, hay empresas que ya tienen, sin tener los fondos, ya están viendo a ver qué van a hacer con el 931, que ya lo tienen vencido. Entonces, sí o sí se necesita de los subsidios. El subsidio es una compensación para que ese monto no vaya al boleto. Así que sí o sí lo necesitamos. Tenemos ya vencido, digamos, el boleto estudiantil de octubre. Ya los pasajeros ya han viajado, los chicos ya han viajado todo en octubre. Y las empresas no han recibido todavía. Y la empresa necesita ese subsidio para hacer frente a todos los compromisos, no solo de sueldo. No solo de sueldo. No solo de sueldo. Gracias.